Conocimos diversas historias de amor y esfuerzo en la Maratón del Empleo de San Juan del Urigancho, que en esta ocasión ofreció más de 2.000 puestos laborales. Veamos. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Esta famosa frase cae como anillo al dedo, pues el Ministerio de Trabajo llegó a San Juan del Urigancho a través de la Gran Maratón del Empleo. Me parece bien que se descentralicen. Sí, porque más cerca, más que todo. Más de 30 empresas ofrecieron aproximadamente 2.000 puestos laborales. El Ministerio de Trabajo promueve el empleo, pero no solo el empleo, sino el empleo de calidad. La idea es que la gente entre a planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley. El inclemente sol no pudo vencer los ánimos de estas entusiastas personas. Bueno, yo busco más para lo que es ventas o lo que es concentro, porque tengo experiencia en lo que es en ventas y todo eso. 23 años y un noble propósito que anima a Yesenia a buscar un trabajo. Estoy estudiando lo que es ingeniería civil. Entro a lo noveno y décimo y son caras las que es los títulos y las carpetas y todo eso, entonces necesito solventar. Esto es como que una aproximación más con las personas, ¿sí? Nos acercamos un poco más a ellos y tenemos un trato más directo con ellos, ¿no? Empresas con todo en regla que brindan los beneficios laborales desde el primer día de trabajo. Gratificación, pago de CTS, vacaciones. Los pagos que ofrecemos son quincenales, puntuales. Yo trabajaba en una empresa de plástico. Duré ahí como un año más o menos, de ahí me fui a provincia. Duré como cuatro meses en provincia trabajando con la UBA. Ya de ahí me regresé hace dos semanas para acá. Ya estoy aquí con mi familia y, bueno, estoy buscando empleo otra vez aquí en Lima. Emanuel llegó desde Venezuela hace poco más de dos años. Trabajó durante un tiempo y ahora se encuentra en búsqueda de otro empleo. Bacán, bacán, chévere. Hay una gran oportunidad y hay que aprovechar, pues. Tiene un hijo y está casado con una peruana, a quien le dedica las siguientes palabras. Hola, Lesslie. Saludos, mami. Dios te guarde y que, bueno, deseame suerte. A ver si puedo conseguir una chambita por aquí. Lilia también busca un trabajo. La situación no está fácil en su hogar. Si es seguridad o limpio, eso no hay problema. La verdad que necesito ahorita el trabajo. Pero ella conserva los ánimos, pues posee una motivación especial. A mi hijo que estudie, nomás, pues, mientras tenga el apoyo de sus padres, que estudie. Estas personas buscan el progreso que el Ministerio de Trabajo les da la oportunidad de encontrar empleo, llevando a las empresas a su propio distrito. Sí, me parece importante porque, imagínate, como que a veces tú vas a una empresa, llegas y ya no hay cupo o ya no hay vacantes. En cambio, acá hay más opción, que tú vengas mucho más temprano y puedas más directamente conseguir un empleo, ¿no? El 25 y 26 de marzo se realizará una nueva edición de la Maratón del Empleo, esta vez en Villa El Salvador. Mantente atento que próximamente se anunciará la hora y el lugar.